Hola a todos, vamos a continuar con Phoenix Wright En el capítulo anterior habíamos dejado un interrogatorio de Luke Azmay Y estábamos intentando buscar el móvil por el que pudo haber asesinado a Canebula Si es que realmente lo asesinó, pero de momento es el único sospechoso Porque Ron DeLight no tiene pinta de romper un plato Yo, Luke Azmay, además es nuestro cliente Y nuestro cliente es inocente, doy fe de ello Nah, es una coña, a ver si fue él o no Yo, Luke Azmay, no tenía ni la más mínima relación con la víctima, no te lo creas ni tú Canebula decidió investigar a más de Másquez Pero se equivocó de persona No me digas, en serio, que cosas, ¿no? El señor Bullard escribió una carta para chantajear a Ron DeLight Y era el señor Bullard quien guardaba rencor hacia el señor DeLight por su traición El error del señor Bullard es excusable El acusado está convencido de ser de Másquez Que cosas, ¿no? ¿eh? Solamente puede haber uno, ¿no? Y claro, tiene que ser Luke Azmay, sí o sí Porque él es el que no vive, bueno, en fin Por eso el señor DeLight decidió asesinar a Canebula ¡Toda una tragedia! Ya, ya, claro, claro Qué fácil es limpiarse las manos, ¿eh? 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 ¿La víctima Canebula chantajeaba al acusado? Si ya lo habían dicho Esta carta de chantaje se encontró en el domicilio del acusado La prueba de escritura confirma que el señor Bullard escribió dicha carta ¿Qué? Carta de chantaje actualizada en el acta del juicio Vale, pues entonces pasaba algo entre esos dos Bueno, que eso ya se veía venir Bien, señor Wright Comienza su interrogatorio Pues bueno, vamos allá A ver si encontramos Alguna mentira Porque es que es todo muy sospechoso lo que dice, ¿no? Vamos a presionar Venga, sí, me interesa mucho lo que vamos a hacer Presionar, presionar, presionar Aunque es que no sé de dónde está aquí el fallo ¿Y quién puede demostrar eso? Yo mismo Eh, vale, esto es por lo típico Es que no, no, va, da igual Tras investigar rigurosamente a la detective Azmay y a Canebula No hemos podido encontrar nada que los relacione Todo está en el informe Quizás la relación pueda estar en que ambos trabajaban en temas de seguridad No Qué rotundo En cualquier caso, el único que tenía un móvil era el señor Delight ¿Y tú? Bueno, tú no tienes, pero eres sospechoso Así que a callar Bueno, sigamos presionando A ver qué sacamos ¿Se equivocó? Sí Viene del equivoco De latín equivocus Significa cometer un error Oh, no me digas, ¿en serio? Eh, ya conocía el término ¿Y quién creía que la víctima era Marce Másquez? La respuesta es obvia Ron Delight, claro está Eh, pero es que Ron Delight es Marce Másquez ¿Cómo me gustaría borrar de su cara ese gesto de engreído? Vamos a presionar más, a ver qué sacamos ¿Por qué iba la víctima a confundir al acusado con Marce Másquez? Es que no lo sabe Zibarri Mire este periódico A ver, veamos Ah, sí, la foto esta Anda, la famosa lágrima de Manón Qué joya tan exquisita En esta foto Ay, esa es mi quien habla En esta foto también se ve un detective bien exquisito, ¿no? Y es más, también aparece un vigilante mal encarado Nuestro acusado ¿El acusado? Está claro que la víctima malinterpretó este artículo Y Zibarri Se llevó la impresión equivocada Se llevó una impresión equivocada Bueno, de igual La impresión de que este vigilante mal encarado Era más de Másquez Mmm, ya veo Ha sido una deducción sorprendentemente razonable Ay, madre No sé, vamos a seguir presionando Qué más me cae este Lucas May ¿Se refiere a esta carta de chantaje? Dice Tengo entrega 50.000 dólares Y no hay duda de que la escritura es de la víctima, ¿verdad? Así es Tenemos un informe oficial para demostrarlo Pero en esta carta no viene ningún destinatario ¿Un destinatario? La carta apareció en el domicilio de Ron DeLight Le pongo a God una voz distinta cada rato Bueno, de igual El señor DeLight se presentó en el lugar indicado En la carta Obviamente si recibes una carta De que te mandan ir a un sitio Bueno, normalmente depende En fin La ausencia del destinatario Es irrelevante Me pregunto si ¿Qué pasa, Nick? Se me acaba de ocurrir algo Yo tengo una idea de lo que pudo pasar ¿Y si esta carta de chantaje no fuese para el señor DeLight? Ah, vale Yo tenía otra idea, amante ¡Hala! ¿Tienes alguna prueba de ello? No puedo quitarme esta idea de la cabeza No sé por qué Creo que hay algo extraño en esta carta de chantaje ¿Y bien? ¿Ya están satisfechos? No Me parece que no ¿Y era el señor Bullard quien guardaba el rencor? Hacia el señor DeLight por su traición Ay, coño ¿Por qué leí esto? Si ya lo había leído Bueno, da igual Tengo la voz un poco Estoy un poco ronca No sé si se nota Pero yo lo noto ¿Qué quiere decir eso? Vaya, pensaba que ustedes Ya lo habían comprendido Zibarri Ah, no Iba a decir Echaba de menos tu Zibarri Pero no Es una vil mentira Seguridad cabe Tenía mucha información Sobre la seguridad De todo tipo de compañías Y como era el jefe Del equipo de seguridad Así que robé datos De la compañía Esto nos lo habían contado Hace un par de capítulos Bueno, no está a juicio Kenny Bullard no había perdonado Al joven señor DeLight Por eso le mandó Esa carta Pensando Equivocadamente Que él era el ladrón Aquí tengo un archivo Encontrado en la oficina Al señor Bullard La prueba de que el señor Bullard Ortenía dinero Por medio de chantajes Pero Espera Espera Me lío Espera un momento Esto no es un poco raro Porque iba el acusado A pagar al señor Bullard Si él no era El verdadero Más de Másquez En ese aspecto El azar Jugó un papel importante Por desgracia En fin Ya, ya, claro, claro El azar al azar Todo es coincidencia, ¿no? Sigamos presionando A ver qué sacamos Hmm De verdad ¿De verdad cree que esta historia Es creíble? Eh Supongo que sí No sé Me temo que no soy el único Que pensaba lo mismo ¿Qué quiere decir? Aquí tengo una nota De la esposa de Ron de Light Les iré ¿Qué pone en la nota? Tengo curiosidad Tengo que leer O sea, no sé si Eh, eh Me pierdo Ronny cree que es más de más Que No sientan pena por él Por favor No sean demasiado crueles con él Pues lo de crueles Lo hemos llevado Llevado al otro extremo Porque no lo estamos acusando De asesinato Ja Y bien Light Eh Fallos del directo Uf Estaba intentando imitar A señorita de Light Yo creo que lo ha hecho muy bien Uy Yo no lo estoy imitando Por eso el señor de Light Decidió asesinar a Canebula Toda una tragedia Pero es que No hay razón Por la que Realmente O sea Mirar a Ron Es muy dulce Como las ensayimadas Que tiene en la cabeza Se está dejando llevar Por su imaginación Por favor Señor abogado Creo que Imaginación No es la palabra correcta Es una Delusión El resultado De un razonamiento Aplicado Podría compartir con nosotros Dicho razonamiento Es una larga historia Y mejor me la reservo Para otra ocasión Pues vaya Otra vez será Las llamadas historias largas Al final no suelen serlo tanto Hablo por propia experiencia Vas a intentar relacionar El detective Hazme con el señor Bular ¿No? Si Así es Espero que no requiera cirugía Entonces tendrás que hablar Del chantaje Es verdad Esa carta de chantaje ¿Realmente era para Ron? Tenemos poca información Así que tendrás que presionarlo Para que Declaré más cosas Quizás así pueda encontrar Alguna contradicción Presionar Presionar Yo es que ya lo presioné todo Igual si saco más información Sobre la carta El señor Bular Escribe una carta Para chantajear a Ron Quiero mirar la carta Tengo curiosidad A ver si encontramos Algo raro Vamos a comprobar Vamos a ver Que encontramos Si no quieres Que el mundo Colasca su verdadera identidad Acuda a Seguridad Cabe El 12 de octubre A la 1 Traiga 50.000 dólares Si no lo hace Me llevaré El diamante rojo Que recibió el otro día Diamante rojo Y No sé Pero Mirar Es que No se le ve bien la mano Voy a presentarla Que sea lo que tenga que pasar Bien Acerté ¿Le importa que le haga Unas preguntas Atención Es que mirar El diamante Que tiene Bueno Anillo No sé lo que será Bueno Si son solo unas pocas No hay problema Cuando dijo Que esta carta Iba dirigida A Ron de Light No he podido evitar Fijarme en una gran contradicción ¿Una contradicción? Vamos allá Hay que tener valor Tú Me iba a hacer un chiste Sobre Queen Pero me callo Tú sé que eres Una contradicción Andante O sea Queen la de League of Legends La que tiene el halcón Que se llama Como la marca de chocolate Mira a quien puede hablar En momentos como este Los hombres Se expresan Con los puños ¿Por qué no nos enseñas Lo que vales chaval? Eso Uno Uno contra uno Sin camiseta Afuera Venga Go Cierto Es hora de comportarse Como un hombre Señor Wright Enseñenos la contradicción Que esconde la carta De chantaje La contradicción Que esconde La carta De chantaje Pues Pues A ver ¿Cómo lo enseño? Es que si no hace Me llevaré Es que no sé Cómo ponerlo O sea Enviarlo Y bueno Y bueno Me puse a buscar Que tenía que hacer Por si acaso No quería meter la pata Y me ponía Que tenía que presentar El recorte de prensa Pero antes de presentarlo Vamos a ver el por qué Recorte de prensa Tipo otro Recibido Del inspector Sobre el primer robo De vigilante Es Rondelight Toca Bueno Vamos a comprobar A ver qué encontramos El ladrón Y la joya Enseñanos la contradicción Que esconde La carta De chantaje El lágrima De Manon Valiosísima Y aquí Parece que no tiene El anillo Ese raro Bueno Vamos a presentar A ver qué pasa Presentar Vamos allá Cruzamos los dedos Fíjese bien En este recorte De prensa ¿Qué pasa? En él aparece Una foto De la lágrima De Manon La joya Robada ¿Y qué? El problema Está en el color De la joya Ah claro El color De la joya ¿El color? No tengo ganas De hablar del color Según en el recorte La joya robada Era de color azul Pero en la carta De chantaje Se menciona Una joya Muy distinta Me llevaré El diamante rojo Que recibí El otro día ¿Rojo? Sí rojo Bonito color ¿Verdad? Por tanto Prefiero el azul El diamante rojo Descrito en la carta De chantaje No es la lágrima De Manon Que robó Más de más ¿Qué? Wow Seguramente Es el anillo Que tiene en la mano ¿Qué os apostáis? Bueno ¿Y qué Light? ¿Qué más cosas Nos vas a contar? ¿Estás intentando decir Que esta carta de chantaje Iba dirigida A otra persona? ¿Eso es lo que insinúas A que sí Light? Eso es lo que insinúas Light Digo Señor Light Bueno Eso es lo que insinúas ¿Eh Nick? Ya para Por favor Sí Obviamente No estoy insinuando Otra cosa Está la persona A la que chantaje Esta es la persona Vale Vamos a ver Que persona chantajeaba Bueno Lo he leído mal Pero es la persona A la que chantajeaba Vaca Negula Nos está diciendo Pues a quien chantajeaba Es a ¿A dónde? ¿Dónde está aquí? Lucas May Pues vamos a presentar Lucas May ¿Por qué? Por el anillo Hostia Mirad el anillo de la mano Tiene que ser eso Está claro que fue usted Detetive Azmay Te pillamos Esa acusación Se basa en algún fundamento Usted está involucrado En todos y cada uno De los casos De más de Masked Y en el último caso Usted recuperó El objeto robado Y recibió una joya Como recompensa Mmm ¿Una joya? Apostaría A que es la misma Que usted luce En su dedo Ay mierdera Fenis Da igual Ese diamante rojo De su anillo Mmm Aj En fin Te hemos pillado Ese es el diamante Al que se refería la carta Y eso significa Que Cane Bullard Escribió esa carta Para chantajear A usted Y pasó de gritar No tengo la voz Para gritar Ahora mismo Ay Orden Orden a la sala Eh Orden he dicho En fin Y mira Está echando más humo Que su café Ha sido demasiado lejos Con tus bromas infantiles Light Ay Ay No me gusta El tono Con el que ha dicho eso Cane Bullard Chantajeaba Lucadme ¿Lo dices en serio? Si Así es Nick Venga No te acobardes Venga Tú puedes Lo peor que puede hacer Es tirarte el café Entonces Respóndeme a esto La carta de chantaje Contiene el siguiente pasaje Si no quiere que el mundo Conozca su verdadera identidad Si eso dice la carta Pues puede ser Que también es que es Detective Cane Bullard amenazó A Lucadme Con hacer Publica su identidad Una identidad Que Azme Quería mantener en secreto Bien ¿Cuál era dicha identidad? ¿Cuál es su identidad? Me perdí Azme El asesinó a Cane Bullard Porque no quería Que su secreto Se le era la luz ¿Qué identidad Quería mantener en secreto? Todo depende de eso Nick La identidad Que Lucadme Se empeña en ocultar A toda costa Es la de Un detective de primera Más de más ¿Qué? Un chantajista Dejarme pensar Creo que es un chantajista Pero no estoy segura Joder Es que si fallo A ver ¿Un detective de primera? No Obviamente no Más de más Que tampoco Pues es un chantajista Porque las otras dos No me sirven Lucadme Era Un chantajista Creo que acepté O fallé Mierda Oye Eso no encaja Con lo que nos has Contado hasta ahora Decías que Cane Bullard Era el que chantajeaba A Lucadme Y ahora nos dices Que además Azme Estaba chantajeando A otro Uf Reconoce que suena Un poco extraño No es extraño Es la única opción Que tiene sentido Yo ya sé Lo que pudo pasar Cane Bullard Estaba chantajeando A Lucadme Y Lucadme Estaba chantajeando A Rondelight Pero a Rondelight También lo estaban Chantajeando Otra persona Ahí Ahí está la cosa Empezó a recibir ¿Empezó a recibir cartas De chantaje Después del incidente? Sí Unos días después Del robo De la lágrima de mano Pues eso Tras eso empezaron A enviarme cartas Con planes Planes muy detallados Que me enviaba Alguien muy amable Planes muy detallados Entonces Eso querría decir Que Rondelight Era el verdadero Más de Másquez Eso es lo que afirmo Pero alguien Se inscuyó En la trama Y obligó al señor Delight A robar para él Y ese es Lucadme Y ese alguien No es otro Que Lucadme Guau Que trama Silencio Silencio ¿Por qué? Ahora lo entiendo Todo queda claro ¿El qué? ¿Qué nos vas a contar ahora? Cuando usaba Usted iba Al colegio Recibía siempre El mismo informe Descuidado Y con tendencia A emitir Videos precipitados ¿A que sí? Oye tú te callas ¿Cómo puede usted? Largo Fuera Dice que yo Lucadme Estaba chantajeando A Rondelight Y en ese caso Yo estaría Al corriente De su relación Con Marte Másquez Sí Eso es Rondelight Comenzó a recibir Esos planes A partir de su segundo robo ¿Verdad? Por lo que Yo tuve que conocer Su identidad Cuando cometió Su primer crimen Tiene razón De De no conocerlo No podría chantajearlo Ay Ya empezamos Esa sonrisa No me gusta nada En ese caso Necesitamos una prueba Tan consistente Como mi café ¿Cómo supo Admi Que Delight Era más de Másquez? ¿Cuándo? Este cometió Su primer robo ¿Cómo pudo ser? Espera Quiero mirar Un par de cosas ¿Dónde? ¿Dónde está? Es importante Encontrar esto Creo que era esto ¿Registro del timbre? No Aquí está Testimonio de Ron A partir del segundo robo De Másquez Le chantajearon Para que cometiese Los robos ¿Cómo supo Admi Que Delight Era más de Másquez? ¿Cómo lo pudo saber? Pues No lo sé Tengo que empezar A mirar Cosas por aquí Tengo que encontrarlo Es que No sé ¿Qué puede ser? Pues bueno Vamos a presentar El recorte De prensa Sobre el primer robo El vigilante Ron de Light Toca comprobar Para ver Pues bueno Vamos a presentarlo Porque según lo que vi Esto es lo que hay que presentar Así que cruzemos los dedos Creo que lo tengo ¿El qué? Cuando usted Iba al colegio Recibía siempre El mismo informe Se mete de muchos problemas Por querer ser El centro de atención ¡Wow! ¿Qué quiere decir? A mí eso me merecía Yo que tú le daba Este recorte de prensa Ay, me pierdo un poco En él hay Una foto de usted Con Ron de Light Vestido de vigilante Parece que Más de más Que no desapareció Así como sí Tan solo se quitó Su disfraz Y lo escondió En un cubo Eso suena demasiado Estúpido para ser verdad Correcto Con un truco así No se puede engañar A un detective de primera Y ahí fue cuando Usted lo descubrió Señor Azmey Ahí fue cuando Supo que Ay, mierda Era Hablaba Stephanie Ahí supo que Tras quitársela Pero no se supone Que era No solo eso Ahora resulta que Ni siquiera es un detective De primera Ahora lo que ha dicho Increíble Era más que un Sotio de ensantajista Menudo fraude Hacerse pasar Por un detective de primera Perdón Es que pasó todo muy rápido Pero bueno Dijo Esto lo que dijo Fenix Pausáis y lo leéis Pero no Se puede resumir En que Lo pilló Por lo de Dejar el disfraz ahí Oigan ¿Cómo se atreven a acusarme De esa forma? ¿Cómo iba yo? No he chantajeado A nadie en mi vida Soy un detective De primera Muy famoso Y también más de más Es que no pueden comprenderlo No No podemos Porque estás mintiendo Me temo que usted No es ni un ladrón Ni un detective de primera Es un chantajista Y un asesino Esa es su verdadera identidad Oiga usted ¿Cómo está? ¿Cómo se atreve siempre En sus ojos? Hagan el favor De cerrar eso Idiota Ninguno de ustedes Está Estoy sufriendo Sigan de secrar Imposible Chantaje Ambrazos Asesinatos Producciones Dijo producciones Jajajaja Mire Me parto de risa Creo que he dicho eso No lo sé No he llegado a leerlo Hablo muy rápido Pasó todo muy rápido Para mi vista Yo diría que por fin Hemos descubierto la verdad Y bueno Pues Caray ¿Cómo se ha puesto El señor Azmay? Nah ¿Qué dices? Aguasí Prepara una celda Para el señor Azmay Y ¿Sabéis qué? Lo vamos a dejar Justamente aquí En el momento Con más intriga Jajajaja Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y a ver si para el siguiente Lo acabamos Aunque me da a mí que no Espero que os haya gustado Y hasta la próxima